Minuto Diosesano, la actualidad de la diócesis de Sonzón, Río Negro. El martes 27 de agosto y por iniciativa del pastor diosesano Monseñor Fideleón Cadavid Marín, Pro de Paz, inicia el Consejo Subregional de Alcaldes. Este encuentro se realizó en la Universidad Católica de Oriente y participaron 11 alcaldes del Oriente Antioqueño. La importancia basa en que tenemos que seguir unidos. Cuando los alcaldes se juntan para visibilizar temas estratégicos con un aliado tan importante como es la diócesis, como es la iglesia, creemos que hay muchas formas de pensar colectivamente alrededor de temas de todo el interés. Importante el tema que se trata que es la asociatividad, pero lamentable que la asistencia sea poco. El papel de la iglesia católica en la región es un acompañamiento efectivo a estas instituciones para aportar efectivamente el bien comunitario. La toma de decisiones con conciencia comunitaria y la articulación interinstitucional. Sabemos que ahora no funciona nada en esfuerzos individuales. Hay un gran avance, vemos una voluntad especial de los señores mandatarios, la participación ha aumentado. Minuto Diosesano, la actualidad de la diócesis de Sonzón Río Negro.